Música Quiero aprovechar este momento para decirte nuevamente que eres el amor de mi vida. Sabemos que en la relación tú eres el más romántico, el más detallista, pero yo trato en los momentos que puedo y cuando menos te lo esperas sorprenderte con detalles y con cosas que sé que a ti te hacen sentir mejor. Me has enseñado lo bonito de una familia, del amor puro que le tienes a tu familia. Eso me enamoró, eso te lo dije en su momento, eso fue lo primero que me enamoró de ti. Música No me equivoqué al elegirte y ahora más que nunca estoy segura. Me asegura de que quiero vivir el resto de mi vida contigo y que te amo con todo el esfuerzo de mi corazón. Y él sabe que es mi persona favorita. Y ya eres mi persona favorita, cada minuto a tu lado es genial, y no hay nadie en el mundo mundial que ame más que estar contigo. Cada momento lo haces especial, tú eres mi persona favorita. Y aunque no siempre lo ando diciendo, es buen momento de decirte que te quiero, te quiero. Te quiero y siempre así será. Música 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 Música